¿Nos puede decir la importancia de tener estas protestas aquí en Estados Unidos de solidaridad con su causa en México? Sí, buenos días. Como voy a mencionar, mi nombre es Clemente Rodríguez y mi hijo Cristian Alfonso Rodríguez se encuentra desaparecido desde la fecha 26 de septiembre. De esa fecha no he tenido ni alguna información. De esa fecha no he visto nada de mi hijo y he luchado para buscarlo, para encontrarlo. Me he presentado en Iguala. Sí, me he presentado en Iguala de esa fecha para buscarlo en el ejército militar, en hospitales. Incluso he ido a buscar con otros padres de familia en los cerros y pues no sabemos nada. Y estamos exigiendo la presentación de los 43 normalistas a Peña Nieto y pues no nos da ninguna esperanza. Peña Nieto nada más nos está diciendo que nos está arrimando no sé cuántas fosas encontradas y los policías de Iguala se van en búsquedas en puras fosas encontradas. Y pues la verdad, yo me mantengo firme. Mi corazón dice, igual que los padres de familia, que nuestros hijos están vivos. ¿Qué cree usted es la importancia de las protestas aquí en Estados Unidos para apoyar a su causa? Ah, pues sí, es muy importante porque pues desde la frontera se le puede exigir a Peña Nieto que presente los 43 normalistas. ¡Gracias!